Buenos días, estuve todo el fin de semana pensando que este auto hubiese sido un buen ejemplo para registrarlo en vídeo. Hoy es lunes, son las 11 de la mañana y literalmente este trabajo fue un proyecto de fin de semana. El auto vino el día viernes y ahora en un ratito nomás se tiene que ir. El auto en cuestión es un Audi TT color negro que muchos de ustedes capaz que ya lo vieron en algún preview que subía Instagram o Facebook. La razón por la cual me hubiese parecido fantástico poder registrar este auto en un vídeo completo fue porque en este auto se concentran dos tipos de corrección que son totalmente opuestas. El frente del auto, es decir, el capó y los dos guardabarros tienen una corrección súper extrema donde todo este frente se lijó desde granos relativamente gruesos para nivelar textura hasta granos súper súper finos para mejorar el acabado antes de la corrección. Pero de las puertas para atrás literalmente el auto llevó una corrección básica que es en realidad el tratamiento por el cual vino. Este entonces es el típico momento donde falta un ratito chiquito para que venga a buscar el auto y yo pueda hacer este vídeo de mostrar, bueno, cómo quedó el resultado final y cómo se corrigió, si refleja lo suficiente o no y ese tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez uno de los desafíos en estas correcciones donde una parte del auto se corrige muy profunda y la otra parte del auto llevó una corrección básica es tratar de lograr un resultado estético final parejo para los dos tipos de corrección. Esto quedó bien. Ahora les voy a mostrar un detalle que amerita, digamos, este pequeño vídeo, ¿verdad? Como ustedes ya saben, yo soy bastante exigente y bastante minucioso para trabajar, pero eso no quita que a veces hay algunas cosas que por ahí se me pasan por alto y es lo que les voy a mostrar en este momento y también se los voy a mostrar cómo corregir. Si nos acercamos y nos acercamos, miren esta puntita, acá esto está lijado pero mis pasos de corrección con la pulidora no llegaron a esta puntita, simplemente me olvidé de ese detalle. Y también si seguimos para abajo vemos algunas rayas que quedaron de la primer lijada, el paragolpes no se elijo para corregir textura, por eso la ven así, el capó sí. Entonces ahora yo voy a proceder a corregir puntualmente estas cosas que me olvidé y que nos puede pasar a todos. Siempre es bueno revisar una y otra y otra y otra y otra vez un trabajo de estos antes de darlo realmente por terminado. Bueno, corte como vieron con la microfibra y refinado usando rupes el pago amarillo. Básicamente es el tipo de refinado que hice en todo el auto y ahora vamos a chequear cómo quedó. Acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo diría que está correcto. Bueno, ahora sí podemos dar el Audi por terminado. ¿Cuál es, digamos, el contenido de este pequeño video? Que muchas veces lo que potencialmente pudo ser un error, que hubiese sido si yo hubiese dejado esa parte mal corregida, ahora se convirtió no en otra cosa que en un paso más de la corrección y bueno, del tratamiento. Incluso en estos tratamientos, este tratamiento es el más básico que yo hago, aunque en este auto tuvimos esta trompa medio complicada, pero básicamente este es el tratamiento más económico, el que lleva el coating más barato, etcétera, etcétera. Igual está bueno que uno tenga el tiempo y tal vez las ganas suficientes para buscar su propio error. Yo a este auto, perfectamente en la global, lo podría haber dado por terminado ayer domingo, pero ayer domingo estaba por la vista cansada, hoy me levanté a retocar estas cosas y me encontré con este problema, que como vieron, lo solucioné bastante rápidamente. De hecho, la Rupes Hybrid, para este tipo de cosas, es para lo que es más útil. Y ahora no es otra cosa que un auto que realmente está bien cerradito, un tratamiento, si bien económico, que está cerradito. Espero les haya parecido bueno, interesante. A mí me gusta a veces poder registrar cosas, digamos, de la vida real. O sea, a mí que yo trabajo en esto todos los días, este tipo de cosas me pasan a cada rato. O sea, yo siempre tengo que buscar varias veces en dónde me puedo haber equivocado para tratar de corregir ese error y así intentar cada vez entregar un mejor resultado final en cada uno de mis tratamientos. Espero les sirva de algo y les guste este autito muy bonito y el tratamiento que se dio en básico, creo que también luce bien. Muchas gracias y seguimos en contacto.